Seguimos en Somos Noticias y ahora vamos con un material exclusivo. En Lavallol, un matrimonio y sus dos hijitas vivieron una madrugada de terror en su casa cuando tres delincuentes ingresaron por una ventana a la sala de juegos de las nenas, bajaron por una escalera y se encontraron con las chicas durmiendo en la cama. Ahí vemos las imágenes. La mamá estaba durmiendo con las dos hijas, la alarma que se activó y unos pasos en el piso de arriba, que fue lo que terminó escuchando la familia y es lo que alertó, obviamente, que tenían intrusos en la casa que finalmente terminaron siendo ladrones. Con un ataque de desesperación, un estado de desesperación, empezó a gritar y se fue del cuarto y en ese momento vio que su marido, alertado también por la misma alarma, salió corriendo al jardín, se cayó al piso y luego saltó una medianera para pedirle ayuda al vecino. Realmente un raíz horripilante que toca vivir también en algunos barrios del Gran Buenos Aires. Sí, ahí vemos el momento en las imágenes donde el dueño de casa escapó a la casa del vecino para pedir ayuda y los tres delincuentes empiezan a preguntarse qué hacer, ¿no? Se van para un lado, para el otro, empiezan a correr y finalmente escapan del lugar por el miedo que les produjo la alarma que estaba sonando. Muy bien, esto ocurrió en... Lavallol. Lavallol. Lavallol, ¿eh? Lavallol. 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 Lavallol.